Desde hace un par de meses el penal de Morros Blancos hace noticia, reportándose nuevamente un caso el mediodía de este martes, donde se ha encontrado un reo que habría sido recluido por el delito de abuso sexual. El oxiso era natural del departamento de Oruro. Entre las 12.20 aproximadamente, en circunstancias que se repartía el alimento, un privado de libertad comunica a la policía que había una persona que es privada de libertad también en su celda, en la celda número 9, por razones de seguridad no voy a darle el nombre, de 29 años, natural de Oruro, el cual se encontraba colgado de la reja de la ventanilla de la celda. Inmediatamente el personal de régimen, en este caso el médico, se constituyó junto con las demás personas y mi persona también, a constatar inmediatamente al lugar y pudimos observar lo que se había manifestado. Es en el pabellón de máxima seguridad, en la celda número 9, es una persona, no es, he escuchado por ahí que es una persona de traslado, no es una persona de traslado, es una persona que ha cometido un delito de acá, de acá de Tarija. En consecuencia se ha comunicado al personal de la FELCC, se ha constituido la cabeza del fiscal de turno con más la médico forense, han realizado el trabajo técnico en el lugar, la seguridad en el penal no ha sido, no compromete, no es un caso aislado a la seguridad. La FELCC determina qué es lo que hubiera pasado con esta persona, para que determine esta actitud, esta conducta de este privado de libertad, por delito de violación y posteriormente tentativa de violación. En el lugar se ha observado una cuerda, una cuerda de color blanco, en el cual estaba sujetado a una reja de la misma celda, de la ventanilla de la celda. La persona ha sido trasladada a la morgue, esto ya determina y es competencia del Ministerio Público.